¿Qué es la isla de Bali? ¿Cierto? Muy interesante de ver. Bueno, también vamos a encontrar manifestaciones sincréticas de budismo e hinduismo en Tailandia, en el sudeste asiático. Otra corriente importante del budismo es África Oriental, donde también van a encontrar en Tanzania, en Kenia, en Mozambique. Y en, nos estábamos olvidando, el principal, Sudáfrica, donde surge Gandhi. Mahatma Gandhi empieza su carrera de abogado en Sudáfrica, defendiendo a la minoría hindú. ¿Cierto? Por supuesto que el otro lugar de la diáspora hinduista, Inglaterra, como miembro de la comunidad británica, y Canadá, Estados Unidos. Y en nuestro país, que es lo que nos interesa, vamos a encontrar también, fíjense en un templo hindú en Estados Unidos, dravidico, ¿no? Es un calco, digamos, una maqueta de lo que se da en el sur de la India. Estas torres pobladas de personajes. De manera tal que no hay lugar para la libertad o para la expresión, digamos, transgresora en el arte, sino que es bastante ortodoxa la manifestación artística. Bueno, en Estados Unidos, y el eco que es Argentina, vamos a tener distintas corrientes del hinduismo, pero integradas mayoritariamente por occidentales. Toda esta aventura comienza en los 60, ¿no es cierto? Y que fue, se difundió masivamente cuando los Beatles visitaron India, en los 60 hubo un auge en los medios masivos de comunicación. O gurúes que empezaron a viajar a los Estados Unidos, ¿no? Que en los 60 fue muy importante. Aunque ya hubo otros gurúes, como mencionaba hoy el devoto de Ceibaba esta mañana, Manuel, Shivananda, ya había Yogananda, ya había, en la primera mitad del siglo XX ya hubo alguna difusión en los Estados Unidos. Pero mayoritariamente a partir de los 60. Entonces, en nuestro país vamos a tener la presencia, ¿no? Fundamentalmente podríamos tener dos corrientes. Los que siguen a Prabhupada, que es el fundador de lo que nosotros decimos vulgarmente Hare Krishna, porque es uno de los cánticos que ellos entonan. Entonces quedó popularmente con esa denominación. Que estuvieron muy activos hasta hace poco y yo creo que están perdiendo seguidores. Por lo menos por mi barrio, que eran muy populares dando clases de yoga, de meditación. Ahora se han tenido que reducir. En Villa Urquiza también tienen otra sede, en Belgrano, en colegiales, perdón. Muy interesante en cuanto a la nutrición. Nos dejan muchas enseñanzas también. Y por supuesto que tienen cuestionamientos en su momento, por ser supuestamente sectarios. En una época hubo duros cuestionamientos. Bueno, estábamos hablando de las corrientes del hinduismo en Buenos Aires, en Argentina, pero más que nada en Buenos Aires. Por eso hice esta brevísima introducción, muy general, muy cuestionable. Pero ella simplemente dará algunas pinceladas para entender lo que vimos esta mañana. Una de las corrientes, entonces, Prabhupada. Ahora, la otra corriente importante, bueno, acá vemos, este es de colegiales, las reuniones que hacen con música. Es muy interesante de ver y de visitar y es muy valorable, ¿no? Muy importante visitarlas. Me parece muy bien porque hacen una disciplina en la nutrición, en la meditación. Y como les decía, la otra corriente tal vez más allornada a la vida cotidiana nuestra, digamos que lejos de ser sectaria, gente que hace su vida normal, no es que está en un ashram, como pueden ser los llamados Hare Krishna, no se enajenan de su familia, que son los seguidores de Saibaba, que hemos estado en el centro de la calle Uriarte, ¿verdad? Esta mañana. Entonces, que empieza en 1980 este movimiento, también se reúnen, como en este momento están reunidos para cánticos. Gracias. 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 Gracias.